Se van a empujar a gloria, que ya escribió la vida. Vamos a la barra, vamos a la chancla, vamos a la mica lancha. Ahora se van a empujar, se van a empujar. Vamos a play con Diego Ponce. ¿Dónde está el chichiro de los hombres, amén? El chichiro de los hombres. Aguas, aguas. Aguas, ahora.